Para esta semana el pronóstico del encibume da cuenta que el frío y las lluvias dispersas afectarán el territorio guatemalteco. A partir del miércoles 25 de octubre se podrían producir descensos en la presión atmosférica a causa de la zona de convergencia intertropical y a frentes fríos, así como bajas presiones traerán lluvias sobre el territorio, donde los acumulados más altos pueden presentarse desde el sur al centro del país. Tomen las precauciones del caso y esté atenta a la información oficial respecto al clima de Guatemala. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.